Antes de comenzar por favor te pido que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. En este primer video una pareja está a punto de comprar una nueva casa, pero para hacer la transacción de la propiedad primero el antiguo propietario tiene la obligación de mostrar la casa. Supuestamente esta casa está enrujada por lo que los nuevos propietarios aún no lo saben. Mientras ellos graban su nueva casa captaron en varias ocasiones a un fantasma. Por favor atentos al video. En las tres tomas del video podemos apreciar a una extraña mujer con un rostro pálido, observándolos. Incluso en la segunda toma el propietario va hacia el armario, pero no hay nada, solo una hoja de papel. En la última toma se aprecia a la extraña mujer, pero está aún más de cerca. Un grupo de amigos estaban conversando en pleno bosque, después hicieron una fogata. Un amigo de ellos estaba grabando el momento, pero sin darse cuenta captó algo más que eso. En el video se puede observar a un extraño rostro de una mujer. El grupo de amigos mencionaron que no habían visto a esa extraña mujer y que solo estaban los amigos que se ven en el video en el momento de la grabación. Este siguiente clip, dos amigos se están divirtiendo con un dron adentro de un departamento. Mientras ellos se divierten, el dron se desvía hacia un pasillo del departamento. Y lo que captaron realmente te aterrará. ¡Gracias! depth ¿ öl? ¿ o a 2? ¿ E atrás? ¿ ¿o? ¿ ¿dó? ¿dó? ¿A Hou? ¿u, ¿ you guys? ¿ BUEN BAI? ¿EP TOMAMO? ¿ES SEGÚM gold? ¿ comparedis te? ¿A ō ¿es esa? ¿eno ? Bien ¿Eso es una de las funciones?" ¿Vos ojos laчик o solo no nih los días? ¿hacías si no has un poquito de risco? Lo que captó es un aterrado rostro como si alguien estuviera acostado observándolo desde abajo. Después de ese momento el chico le habló a su amigo y este rostro ya no estaba. Este siguiente video por más que busqué no lo encontré con audio. La chica que grabó este video nos describe que en su departamento se escucha mucha actividad paranormal. Entonces comenzó a filmar y grabó esto. La chica que grabó este video. La chica que grabó este video. Este video afirma que es 100% real. ¡Gracias!